Noche de Ronda Cómo me hierbas, cómo lastimas mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena que se acaba Por llorar Notte de luna, que nostalgia Quanta tristezza se no ci amo Vieni al balcone, piccola bruna La luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que hacen daño, que hacen daño, que dan pena que se acaba por llorar 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 Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Y me muero de tanto esperar Y me muero de tanto esperar Buenísimo, Nila Giovanna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!